Todos alguna vez en nuestra infancia quisimos tener alguna arma legendaria, como la espada del augurio del leono, o la legendaria espada Excalibur del rey Arturo, etc. Pues el día de hoy, analizaremos algunos aspectos de otra de estas armas legendarias. Un instrumento que tiene el poder de alargar y encoger su tamaño, ser más duro que una espada samurái y servir de conexión entre lugares sagrados en una de las mejores series animadas de la historia. Dragon Ball Yo soy el documentalista y esto es el Báculo Sagrado. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, canto temas tabú. Y descubrí en medio de la perdedad, que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. El Báculo Sagrado es un mágico y cambiante bastón que ha sido poseído y manejado por el Maestro Karin, el Maestro Rochi, el Abuelo Son Gohan y Goku. Fue justo antes de que el Maestro Rochi le diera el Báculo Sagrado al Abuelo de Gohan, quien más tarde se lo entregó a Goku. Anteriormente era propiedad del Maestro Karin. Este legendario y poderoso Báculo a menudo es utilizado como un arma. Aunque de acuerdo a muchos de los seguidores de la serie, su verdadero propósito es utilizar su capacidad de alargamiento para viajar desde la Torre del Maestro Karin hasta el Mirador de Kamisama. En la primer saga de Dragon Ball, el Báculo acompaña a Goku a todas partes y es usado siempre contra los enemigos y usado para escapar o alcanzar lugares demasiado elevados. Es la primer y única arma que Goku ha utilizado contra los enemigos. Capaz de desviar las balas y dar golpes extremadamente fuertes, el Báculo Sagrado hizo en Dragon Ball, junto con la nube voladora que, el personaje principal, Goku, a menudo saliera ileso o a salvo de los peligros a los que se enfrentaba. El Báculo Sagrado apareció por primera vez en el capítulo 1 del manga de Dragon Ball. Goku declaró que le fue entregado a él por el difunto abuelo Gohan. El Maestro Karin mencionó en un episodio que le había dado el bastón al Maestro Roshi cuando había subido a la Torre Karin. Pero además de esto, el Maestro Felino no creía que nadie más estuviera cualificado para usar el Báculo Sagrado. De esta manera, es muy probable que el Maestro Roshi le diera al Abuelo Gohan el Báculo Sagrado antes de que Goku llegara a la Tierra en una cápsula espacial. El Báculo Sagrado es capaz de extenderse hasta la Luna si su usuario lo desea. Es decir, que si la distancia entre la Tierra y la Luna en Dragon Ball fuera la misma distancia que existe en nuestra realidad, esto significaría que el Báculo Sagrado sería capaz de extenderse por lo menos 363.300 kilómetros. Aún así, parece que el poder del Báculo está ligado al poder de la persona que lo posee, ya que, en el episodio Un Deseo al Dragón Eterno, el Báculo no pudo ayudar a Goku, Bulma y Yamcha a escapar del Castillo de Pilaf a través de una ventana en la parte superior. Por el hecho de que Goku tenía hambre, estaba débil y no podía concentrarse. El Báculo Sagrado es un arma muy poderosa, y al parecer es indestructible. Puede romper fácilmente una espada, como se muestra cuando rompió la espada del Ninja Murasaki y la espada de Tao por la mitad. Goku también usa el Báculo Sagrado durante su enfrentamiento final contra el Rey Picoro, y más tarde, para llegar al Mirador de Kamisama. También puede ser utilizado sin tener que tocarlo. No se sabe exactamente de dónde proviene, quién lo fabricó ni por qué es tan poderoso. Pero todo indica que debió ser manipulado mágicamente, ya que al darle la orden de crecer, el Báculo emite una luz rojiza, demostrando así que ha sido activado y comenzará a crecer. Además, en cierto episodio Goku se entera de que el Báculo no es en sí misma un arma, sino que fue hecho exclusivamente para conectar la Torre Karin con el Templo de Kamisama. Aún así, muchos de nosotros nos preguntamos dónde ha quedado el Báculo Sagrado, ya que en las nuevas entregas de la serie, Goku ha dejado de utilizarlo. Pues luego de la muerte de Goku por haber luchado contra Raditz, el Báculo Sagrado se mostró colgado entre la Torre Karin y el Mirador de Kamisama. En la saga de Garlick Jr., el Báculo Sagrado no está entre la Torre Karin ni el Mirador de Kami, sino en posesión del Maestro Karin, como se ve cuando lo apuesta en una partida de póker contra Maron y Yajirobe. El Báculo Sagrado se ve más tarde extenderse desde la Torre Karin hasta el Mirador varias veces durante el curso de Dragon Ball Z y Goku se ve con él por última vez en los créditos finales japoneses del último episodio de Dragon Ball GT. Yo soy el documentalista y esto fue el Báculo Sagrado. Yo soy el Báculo Sagrado. Gracias por ver el video.